Lexis es equipación para el jinete y el caballo. Lexis es moda, estilo y complementos. Lexis, tu marca de confianza, patrocina este espacio. Pues todos conocemos esa célebre frase que dice año nuevo, vida nueva. Esto no significa que el cambio de año suponga un cambio radical de vida, aunque en muchos casos sí que se abren nuevas metas, trabajos u oportunidades. Más o menos es algo así lo que ha pasado en determinados ámbitos de la hípica española. Por ejemplo, en Doma Clásica, desde el pasado 10 de enero, hace exactamente 11 días, Miguel Yorda, más conocido como Miki, es el nuevo director técnico de Doma Clásica de España. Yorda ha sustituido a Luis Lucio, que ha estado al frente de este puesto durante los últimos 6 años y que en el pasado mes de diciembre anunció que no continuaba. Miki Yorda tiene un impresionante palmarés a sus espaldas, ha sido campeón de España y miembro del equipo español de Doma Clásica. También es técnico deportivo superior en Hípica. Una juez internacional de tres estrellas en esta disciplina y además tiene mucha experiencia como entrenador en lo que está muy involucrado, habiendo sido responsable y asesor en varios planes de formación autonómicos. Y también desde hace 5 años, desde el 2013, forma parte del equipo de la Real Federación Hípica de España como entrenador de Doma del equipo de concurso completo, habiéndole acompañado en los campeonatos del mundo de Europa y en los Juegos Olímpicos celebrados desde entonces. Como les decimos desde el pasado 10 de enero, es el responsable de la Doma Clásica en España, un proyecto que entraña mucha responsabilidad y sobre lo que le vamos a preguntar ahora mismo. Miguel Yorda, buenas tardes, bienvenido a Rienda Suelta. Buenas tardes a todos. Bueno, señor Yorda, lo primero es agradecerle su presencia en Rienda Suelta porque le hemos sacado del primer clínic pretemporada para deportistas y caballos de clásica que se está desarrollando en el centro ecuestre de Dos Lunas en Málaga y ha hecho usted una paradita para atendernos y eso es de agradecer. Bueno, señor Yorda, supongo que este clínic es además su estreno al frente de la disciplina. ¿Cómo se está desarrollando? Pues de momento está funcionando todo bastante bien. Está el entrenador Rudolf Schaling entrenando con los jinetes. Sí. Le ha dado bastante tiempo a todos los caballos, lo que hemos hecho esta mañana. Y ahora habíamos hecho una pausa, hemos empezado por la tarde y bueno, seguimos trabajando, mirando los caballos que ya están confirmados. Y por el otro lado estamos viendo caballos posibles para Granpeño en el futuro. ¿Y cómo ha sido su primera toma de contacto con los jinetes desde su nuevo puesto? De momento muy bien. Todo ha ido tranquilo, cordial, sin ningún problema. Muchas felicitaciones. Y de momento con un buen contacto con ellos y esperemos que continúe así. Qué bueno. Bueno, señor Yorda, desde el pasado 10 de enero está usted al frente de la clásica de nuestro país. Ha sido usted la persona seleccionada por la Real Federación de España para ocupar este puesto. ¿Cómo afronta usted este nuevo proyecto? Bueno, es un proyecto en principio para Tokio. Es lo más importante que tenemos que tener en nuestro punto de mira ahora actualmente. Tenemos que conseguir caballos y un equipo competitivo para los juegos. Yo creo que es la meta que tengo. Y vamos a ir con los entrenadores, con todos los jinetes, con los entrenadores privados de los jinetes. Pues intentaremos tener una estrecha colaboración para poder conseguir el poder de esta meta y poder llegar allí. ¿Se esperaba usted ser seleccionado para este puesto? Porque según creo se lo comunicaron la noche antes de que su designación como seleccionador y entrenador nacional se hiciera pública. Pues sí, me vino un poquito sorpresa, la verdad. ¿No tenía ninguna pista? ¿Nada? Hombre, se barajaban varios nombres, creía yo, pero bueno, tampoco muchas pistas no tenía. También no he querido entrar mucho en todo el tema. Yo he salido, he salido yo, estoy súper contento de estar. Me ha alegrado mucho y con muchísima ilusión y con muchas ganas de trabajar para poder llegar a conseguir la meta que hemos dicho antes, la de Tokio. Bueno, a trabajar, ya está usted trabajando, con lo que es de suponer que ya debe tener claras cuáles van a ser sus líneas de actuación. ¿En qué van a consistir? ¿Qué objetivos se marca? Bueno, en principio tenemos que preocuparnos del equipo, de los caballos, para poder estar allá arriba en la competición internacional. Pero después también es muy importante toda la competición nacional, trabajar estrechamente con los comités organizadores, con los concursos más pequeños, porque no nos podemos olvidar que tenemos que ir creando una cantera, no solo para ahora, para estos dos años que tenemos delante, sino para después, que es muy importante. Tenemos el plan de tecnificación de menores, que lo sigue llevando Luis Lucio, el cual es muy importante. Y bueno, seguir trabajando para pesar de muchos jinetes, con buenos caballos, técnicamente que sean buenos en la pista de competición, para que puedan llegar muy arriba y puedan estar en los equipos de alta competición. Acaba usted de nombrar a Luis Lucio, nos dice que se va a seguir ocupando del plan de tecnificación de menores, pero usted le ha tocado sustituirle al frente de la disciplina. Un seleccionador que, si bien ha hecho mucho por la doma clásica, fue muy cuestionado en sus últimos tiempos al frente de la misma, incluso por parte de los jinetes más importantes de este país, que se agruparon en aquella comisión técnica de seguimiento, integrada por Martín Dos, por Beatriz Resalat, por José García Mena, por Jordi Domingo, para controlar su actividad, evitar posibles abusos, digamos, situaciones irregulares. ¿Qué diferencias piensa usted marcar con respecto de esa etapa anterior, si es que piensa marcarlas? A ver, si yo sigo en la etapa anterior, no quiero entrar en ella en absoluto. Yo voy a empezar con mi etapa, intentaré tener una etapa que sea transparente, que sea con mucha comunicación con los jinetes y entrenadores, como he dicho antes, que yo creo que es lo más importante. Si tenemos una buena comunicación y colaboración, yo creo que no tiene por qué haber problemas. Claro que no, claro que no. Justo antes de que se fuera Lucio, a primeros de noviembre, se nombraron unos nuevos componentes de esa comisión de seguimiento de Doma Clásica, en sustitución de los fundadores. Los nombres nuevos eran Claudio Castilla, Laura Aguiló, Juan Matute, Isidro Maldonado y la única que permanecía era Beatriz Ferrer Salat. Esta comisión tenía la función de hacer un seguimiento de la competición, colaborar en la planificación deportiva. Sus miembros tenían carácter consultivo, informador, decía eso en la nota de prensa de la Real Federación. ¿Va a mantener usted esta comisión con estos miembros? Lo digo porque al nombrarla a Lucio, se supone que era gente de su confianza. Pues yo creo que todos son gente que yo conozco hace muchos años y son todos de plena confianza. Yo tengo plena confianza en todos ellos y yo de momento no veo por qué hay que cambiar la comisión. Fenomenal. Bueno, usted ha sido campeón de España, entrenador, profesor, ahora seleccionador nacional de la disciplina. ¿Cómo ve la doma clásica que se hace en España con respecto a la que se hace fuera, señor Yorda? Y yo también tengo una cosa más, juez internacional. Pues una cosa más que se me olvidaba. ¿Cómo veo? Sí. Pues bueno, pues tenemos que seguir trabajando mucho, sobre todo en la base del entrenamiento de los caballos, para que cuando se presenten en la competición, pues tengan una mejor puesta en pista. Yo creo que es lo más importante, sobre todo lo que estábamos hablando con nuestro entrenador, Rudolf Zalinger, ayer, y es donde tenemos que trabajar más. Es porque tenemos muy buenos jinetes, que saben poner caballos, pero a veces les falta un poquito la base técnica. Bueno, a todos, mucho menos, pero a algunos. Y es donde tenemos que trabajar más ahora. Cuenta usted con el respaldo de esas dos personas que ha nombrado, Rudolf Zalinger y Jenny Eriksson. ¿Había trabajado usted alguna vez con ellos? No, es la primera vez. Y la primera toma de contacto ha sido estupenda, imagino. Fenomenal, sí. Muy cordial y con ganas de trabajar todos. Y estamos todos con muchas ganas de empezar esta nueva etapa. Y de momento yo creo que podremos seguir adelante. Pues señor Giorda, desde hace cinco años usted también forma parte del equipo de la Real Federación Hípica como entrenador de doma del equipo de concurso completo, pero ahora es el jefe absoluto de la disciplina. La pregunta obligada es, ¿se ve la cosa diferente desde este puesto? ¿Desde entrenador o desde director? Sí. No. No. No, yo creo que es más o menos lo mismo. Es preocuparse de que los jinetes estén bien, de que los caballos estén en forma, de tener relación también con los entrenadores privados que tenían los jinetes. Y aquí lo que hay más es el tema de organización también, de todos los clínicos, cosas que antes yo no hacía, clínicos, concursos, etcétera, pero por el resto es lo mismo. Bueno, pues Miguel Giorda, nuevo director técnico de Doma Clásica de España, le deseamos muchos éxitos, mucha suerte al frente de su nuevo puesto, porque esto va a redundar en beneficio de la disciplina. Y queremos además agradecerle su presencia en Rienda Suelta y que haya compartido estos minutos con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros y que podemos hablar muchas veces. Ojalá, ojalá que así sea. Un abrazo, hasta luego, adiós, adiós. Igualmente, gracias. Hasta luego. Todo lo que un jinete puede necesitar. Lexis. Moda y estilo en chaquetas, camisas, botas, botines, guantes, gorras y cinturones. Lexis. Equitación total para tu caballo. Lexis. Sillas inglesas para doma y salto, vaqueras, españolas, lusitanas y de uso general con ajuste perfecto para el caballo y equilibrio garantizado. Lexis. Y la magnífica cabezada Lexis Green, realizada íntegramente con cuero vegetal de primera calidad procedente de Estados Unidos y curtido de forma ecológica. Lexis. Excelente relación calidad-precio. Lexis. Confort, elegancia y equilibrio para el caballo. Lexis. Tu marca de confianza. Rienda Suelta.